dar aquella función. Y bueno, ya está con nosotros el psicólogo Rubén, que nos viene a platicar de este problema que decíamos, las adicciones. Y bueno, te acompaña también Miguel Ángel, bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, yo quisiera que nos platiques para entrar en materia, Rubén, el problema de las adicciones. Nadie allá en su casita, nadie aquí, estamos exentos de caer en una adicción, ¿no es así? Sí, pues acabamos de ver un ejemplo de un talento, precisamente sobre las adicciones. Nosotros venimos preocupados porque tenemos una clínica, una clínica aquí en Celaya, ya tenemos dos años con la clínica, hemos atendido más de 100 pacientes, pero nos dimos cuenta de que el último año nuestros pacientes son entre 14 y 17 años. Entonces, hay una preocupación de parte de nosotros, de qué está pasando, por qué bajó de 40, 50 años, que comúnmente era el paciente alcohólico drogadicto, a un adolescente de 14, 17, 19 años. Alarmante, la verdad, ver que empiezan más jóvenes. Esto habla también del problema, a lo mejor en el núcleo familiar, cómo se da este proceso de las adicciones. Y bueno, allá en su casa hay que tener los ojos siempre bien abiertos. Tú, por ejemplo, hablando de este tema de las adicciones, Miguel, ¿qué señales de alerta puede uno ver en alguien que está cayendo en una adicción? Digamos cualquier tipo de adicción, pero ¿qué señales hay ahí? Bueno, una de las primeras, los focos rojos, como nosotros lo llamamos, es una parte estar muy renuente a lo que son las obligaciones, responsabilidades, tanto escuela como ser obediente con los padres. Es una de las partes muy importantes de todo esto. Eso es lo que genera más que nada un principio de la adicción. Otra que es lo que es un ambiente familiar muy… Disfuncional. Muy disfuncional. Que es lo que generalmente afecta mucho a los chavos de esta edad. Muy cierto. Eso de repente es el ambiente también el que te va envolviendo. Y sin darte cuenta, ya te hiciste adicto y empezaste con una probadita y ya de repente estás consumiendo eso diario, te estás escapando de tu casa. Y aquí hay algo que mencionaba Rubén, muy importante, la prevención, ¿verdad? Porque de repente llega ya cinco años adicto, ya hubo un daño ahí, pero la prevención ahí es fundamental meter las manos. Sí, precisamente estamos ofreciendo conferencias a escuelas y a empresas, pero para prevenir, porque los pacientes nos llegan de cinco o diez años ya de consumo. Sí, claro que se recupera, pero el daño neurológico es impresionante. Entonces, lo que queremos es ir a las escuelas, a las empresas para ofrecer pláticas de prevención con un testimonio precisamente de nuestros pacientes que tenemos que ya salieron para que los jóvenes tengan un impacto y se den cuenta a lo que pueden vivir y que esto no es un juego. Realmente es algo delicado y todo comienza con una cerveza, todo comienza con un cigarro de marihuana, todo comienza con una dosis de cocaína, ¿verdad? Y como bien dices, no es un juego porque a veces lo hacemos, este, ay, pues sí, en el chacoteo y esto y lo otro se le hace fácil y bolas. Cuando menos te das cuenta ya estás afectando a tu familia, ya estás llevándote entre las patas a alguien más. Y dentro de las terapias que ustedes brindan, me llamó la atención esto de la desintoxicación. Miguel, no sé si nos puedes platicar, por ejemplo, de esto del temazcal, este procedimiento, cómo se lleva a cabo, qué beneficios le da a la gente. Ah, mira, lo que pasa es que la desintoxicación se maneja en cuatro bases, lo que es espiritual, lo que es familiar, la física y la emocional. En la física es donde entra el temazcal, junto con las terapias que da el, aquí el psicólogo. También, este, al momento de entrar al temazcal, obviamente el cuerpo a cierta temperatura se genera como tercer riñón, empieza a sacar todas las toxinas al empezar a sentir todo el calor. ¿A qué me refiero? A que toda la droga que uno se ha consumido, lo que sea marihuana, cocaína, éxtasis, piedra, bueno, ahorita que es lo que más se consume, que es la piedra, y lo que son los inhalantes, que es el CPVC, pegamento y limpiador para tubos de CPVC, empiezan a salir por los poros de la piel y vuelve a tener un estado de intoxicación, pero ya no es físico, ya es puramente mental. Sale al momento, al momento de salir el temazcal, sale con un grado de desintoxicación de un 20% más, dentro del tratamiento, para empezar a, bueno, nosotros le llamamos para empezar a aterrizar al paciente. Para aterrizarlo, y esto que mencionas, que la piel, pues este órgano tan grande, que es el más grande de todo el cuerpo, se convierte en un tercer riñón, que te va a permitir sudar y sacar todas estas toxinas. La verdad, pues, excelente la terapia apoyados en el temazcal. Y yo sé que ustedes, Rubén, también, además de estas terapias, cuentan, pues, con atención psicológica, obviamente, tú como psicólogo, pero también atención médica, orientación. Y, bueno, platícales a las personas todo lo que ofrecen, los periodos en los cuales puede estar un paciente con ustedes internado. ¿Cómo es la dinámica? Nosotros recomendamos un internamiento, manejamos tres tipos, 28, 45 y 3 meses. ¿Por qué recomendamos un internamiento? Porque sacamos al paciente de su ambiente, ¿sí? También manejamos terapia externa, pero no sabemos si el paciente vuelve a consumir. A lo mejor llega conmigo y me dice, ¿sabe qué, licenciado? Pues, no, no consumí. Pero, en realidad, ¿cómo lo podemos saber? Cuando lo sacamos de su ambiente y lo internamos en la clínica de nosotros, 28 días, con el temazcal, precisamente, hacemos que el paciente se desintoxique al 100%, hacemos una terapia mental, ¿sí? Primero en la física, pero todavía hay creencias, hábitos, costumbres que están en nuestra mente. Entonces, hacemos una reprogramación de la mente para que ellos tengan un programa de recuperación, ¿sí? Y hagan un cambio total de su vida. Pero también trabajamos con la familia, no nada más con el paciente. Sí, todo el entorno familiar para atender el problema. Y bueno, para prevenir, reiteranos la invitación para todas aquellas empresas, escuelas, que estén interesadas en comunicarse con ustedes y puedan atender a tiempo y enfocarse en la prevención, perdón. Claro. Estamos ofreciendo conferencias a empresas, escuelas o grupos de papás que estén preocupados por el problema de las adicciones con un testimonio precisamente de un joven de 14 años que acaba de salir de la clínica para que se den cuenta que los últimos son los papás en enterarse, ¿sí? Los síntomas, las señales de cómo un joven está comenzando a consumir alguna droga o el alcohol. Desde que el joven tiene sus primeras borracheras, ya está pidiendo ayuda. Pero los papás lo vemos normal, ¿sí? Ah, se aventó una cerveza, no pasa nada. Es la edad, es la edad, siempre justificaba. Exactamente. Pero no saben hasta dónde van a llegar con las primeras cervezas que se toma o con las primeras dosis de droga. Ahí está apareciendo, este es el teléfono donde pueden comunicarse, ¿verdad? Para solicitar. Así es. 6-1-179-06-67. Pues ahí está la invitación para que llamen y cambien pues esa realidad que puede estarse sufriendo en la escuela, en la casa, en el trabajo. Aquí están nuestros amigos, el psicólogo Rubén Gascón, Miguel Ángel y bueno, y todo el equipo que ustedes tienen. Porque ustedes son dos, pero yo sé que atrás hay un equipo grandísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Y pues a seguir esta loable labor y vamos a prevenir las adicciones. Claro que sí. Pues vámonos del otro lado del estudio que ya está Marta Luzi con Chayito porque hoy es jueves y nos van a hablar de Los Ángeles. Vamos a hablar de cómo invocar ángeles. Vamos a hablar de cómo invocar ángeles.